La influencer Karol Castro, al parecer ya le encontró nuevo papá a su pequeño Arturito. Recordemos que Karol está soltera desde hace varios meses. Debido a que César Pantoja olvidó que estaba en una relación con Karol, le falló y pues, tú ya sabes el resto. Sin embargo, está sonando bastante que la guapa Karol ahora anda muy juntita con un nuevo galán, pues se le ha visto con el famoso creador de contenido Fede, así como lo escuchas. Y es que aunque ellos no lo han querido hacer oficial, se nota que se comen con la mirada de lo que ellos dicen al respecto. ¿Se hace guapo Fede? ¿Por qué? Porque sí. Solamente te están preguntando si se te hace un hombre guapo. Yo dije no, voy a responder. ¡Carol! No me puedo terminar de nada para grabar. ¡Qué linda! Como viste Fede y Karol, se mandan mensajitos, donde ella le manda fotos y él coquetea con ella diciéndole linda. Ahora bien, ¿crees que sea buena idea que Karol inicie una nueva relación? ¿Qué opinará César de que Fede ya le comió el mandado? Sin embargo, no es la única influencia y tiktoker viral que está saliendo de la soltería. También nuestra querida Domelipa se está dando una oportunidad en el amor. Nada más y nada menos que con Gianluca, el mejor amigo de Fede. Pues después de hacer varias colaboraciones, ambos se dan muestras de cariño a donde vayan. Ya hasta parecen novios. Aquí podemos apreciar que Gianluca trae la icónica paleta de la tiktoker Dom. Pero no solo eso, también Gianluca le ha regalado flores a Dome. Y no solo eso, ya hasta están pensando en adoptar un bebé. Porque cada vez que Domelipa está cerca de un bebé, parece muy emocionada. ¿Qué opinas de que Domelipa quiera ser mamá? ¿La prefiere soltera o con pareja? ¿Qué opinas de que Karol Castro se está dando una segunda oportunidad en el amor y que decidió que fuera Fede? ¿Crees que solo sea un sí, peo o que en realidad vayan en serio? ¿Quién te cae mejor, César o Fede? ¿A qué pareja le ves más futuro a Karol con Fede o a Domelipa y Gianluca? Si Dome y Gianluca adoptarán, ¿cómo crees que se llamaría su bebé? Déjamelo en comentarios, te estaré leyendo. Gracias por tu like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Señorita Viral, bye bye.